cómo volverte desarrollador en tu celular o simplemente cómo hacer tu celular un poco más rápido sencillo nos vamos a meter en ajustes nos venimos hasta donde dice acerca del teléfono vamos donde dice número de compilación y le vamos a dar siete veces seguidas entonces ahora dice ahora usted es un programador entonces le damos atrás y acá donde dice opciones de desarrollador le damos clic y la vamos a dar en activar listo ustedes ahí pueden mirar que si ustedes quieren hacer una copia en su computador simplemente le dan en poner contraseñas para copias en el pc pueden hacer cambios en la pantalla proteger su tarjeta de cd las cosas que van a pasar a la memoria usb todo listo en este caso le vamos a simplemente cómo volverlo un poco más rápido entonces vamos a venir hasta hasta donde dice escala de animación estos tres están como ven ahí en 1x entonces que vamos a hacerlo vamos a cambiar a 0.5 o inclusive le podemos dar desactivar y con eso vamos a hacer que las aplicaciones descarguen más rápido porque se va a acelerar un poquito más la parte de la escala de animación y todo eso y simplemente el momento de meternos en cualquier aplicación en especial las de los juegos y todo eso el celular va a navegar más rápido y de todo espero que les sirva de mucha ayuda y como les digo ya ustedes siendo desarrolladores pueden hacer muchas modificaciones adicionales en su celular ya les muestro que cuáles de las modificaciones por ejemplo en la contraseña si ustedes quieren pueden ingresar una contraseña y cada que alguien vaya a pasar algún dato de su celular al computador tiene que meter esa contraseña si no lo hace pues no puede pasar la información o pueden dejar siempre la pantalla activa cosas como esas proteger su tarjeta de cdm de todo en la ubicación del puntero por ejemplo vamos a activar la ubicación del puntero entonces me salgo y yo puedo mirar miren si ven como se ve ahí eso y aquí arriba me aparece me aparece todo lo de dónde está el puntero y de todo miren como se hacen las líneas eso lo utilizan muchas personas cuando trabajan con pain o con muchas cosas de esas vamos a quitarlo por ejemplo mostrar toques y miren como se ven los toques ya ustedes pueden ir personalizando su celular como quieran espero que les sirva de mucha ayuda y todo eso y y y y y Gracias.